La propuesta que impulsamos del Consejo General de Educación es educar en hábitos y comportamientos que sean sustentables con el ambiente y que vayan de la mano con una concientización de todo lo que son las cuestiones ambientales. En este caso queremos que el Consejo General de Educación, a modo de ejemplo para todas las instituciones educativas, comience a separar los residuos. Empezamos con un proyecto que vamos a separar primero papeles y húmedos como hierba, saquitos de té y restos de alimento. Para poder hacer eso tuvimos que hacer articulaciones con, por ejemplo, la Secretaría de Modernización para poder, a través del programa despapelización, poder darle un destino final a los papeles. Y con la Secretaría de Ambiente para poder destinar todos los que son los residuos húmedos a compostaje que tenemos acá presente en otra área del Consejo General de Educación, como es el Parque General San Martín, quienes están haciendo producciones de plantas nativas y utilizarían la hierba como insumo para el compostaje. Y como el Consejo General de Educación tiene seis pisos y uno está ocupado por el Ministerio de Desarrollo Social, ellos también adhirieron a este programa. Para saber, ¿los tachos van a estar distribuidos en cada uno de los pisos? Sí, los tachos van a estar distribuidos, va a haber varios por piso y se va a capacitar a todos los equipos técnicos y administrativos en cuál sería la separación correcta. ¿Cuándo comenzaría este proyecto a concretarse? Esto se presentó hoy, ya comenzaría, ya tenemos todo el material, empezaríamos a capacitar esta semana y ya se implementaría a partir de ahora. Están involucrados también en el tema del programa de despapelización, la dirección de secundaria, porque el Consejo apadrina una escuela con lo que se pueda obtener por la venta del papel. Es importante saber que se va a necesitar de la colaboración de todos los trabajadores de este edificio. De todos los trabajadores de este edificio. Son muchos. Son muchos, sí. Pero bueno, la idea es que estamos convencidos, así como hay muchas experiencias de que escuelas lo han logrado, que el Consejo General de Educación también se puede transformar en un edificio sustentable.